El presidente de México, Enrique Peña Nieto, podría venir a Morelia para encabezar las festividades del Mes Patrio, adelantó el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. La invitación está hecha para que sea orador en la ceremonia del 30 de septiembre. Ya estamos trabajando francos en el tema, con el gobernador ya vimos algunos temas que tienen que ver con los eventos grandes, la convocatoria al gobierno de la república, que ojalá el presidente de la república tuviera la oportunidad de acompañarnos como orador oficial. Respecto de si existen condiciones para la visita presidencial a Morelia, el alcalde recordó que secretarios de Estado federales estarán en la entidad previo a las festividades patrias. Yo espero que esta semana, a partir de la semana que entra, ya se desgrane mucho la visita de los secretarios y que eso nos permita generar las condiciones para que el presidente de la república esté con nosotros. Lázaro Medina dijo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió el documento con la petición para la visita de Peña Nieto el próximo 16 de septiembre. Morelia ya hizo su oficio, lo entregué a copia al secretario Osorio Chong, al secretario Jorge Carlos Ramírez Marín, que es nuestro enlace, ellos tienen información desde hace ya tiempo. El municipio mencionó que esta visita sería la ocasión para exponer al gobierno federal requerimientos extraordinarios para realizar obra pública en la ciudad. Yo he dicho que si nos perciben en una situación extraordinaria, pues es momento de solicitar recursos extraordinarios para que entonces estemos en la misma condición y en esa condición vamos a seguir insistiendo en sustituir pavimentos y ahí estamos hablando de en promedio 600 millones de pesos. El presidente municipal de Morelia agregó que la ciudad se dispone a conmemorar las fechas patrias con cambios de iluminación y la instalación de decoración alusiva, la cual ya inició en el Centro Histórico. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV.